sí señores la décima edición de hitler works her maze en este caso el álbum se llama 10 tal cual sólo un 10 no sé si es que se referirá a la nota que le vamos a poner calma señores calma pero si la edición número 10 de una saga que yo de verdad no sé si hay otra saga de cualquier otro artista que lleve 10 pero esto es realmente para enmarcar a ver cómo decir esto hitler works hermix es una referencia muy evidente a the devil wears prada gran película no la he visto y mientras que the devil wears prada sólo hay una no ha habido dos esto es como el whatsapp si whatsapp es tan bueno porque no sale whatsapp 2 bueno pues calma porque en 12 días sale vale si the devil wears prada es tan buena porque no hay dos buena pregunta pues hitler works hermix es tan bueno que hay 10 así que west side gun es más currante mucho más currantes 10 veces más currante que meryl streep factos bueno vamos allá con la intro esto ya es canon ya siempre es así de double a rashid a ver qué discurso nos tiene preparado el bueno de double a rashid que no es anuel doble vale no tengáis miedo has eyes ears sentient ability to be truly defined and i think it's hard to define it overtly ostentatious or ostentatious that we divorce ourselves from this concept divorce anthony fontano cultural iconography and narrative of all men with the historical cool out to place where is the enlightenment in contrast distinction to the renaissance qué no os voy a mentir no he entendido nada pero nada de lo que acaba de decir double a rashid tres minutos y medio de no entender nada no es si soy yo que estoy un poco espeso puede ser de hecho diría que lo es pero mucho nos ha entendido aquí mucho nos ha entendido además a él le estaba costando un poco también expresarse estaba haciendo pausas porque no sabía qué decir después estaba usando vocabulario un poco fuera de de su registro lingüístico así que aquí esto voy a intentar leerlo otra vez pero esto ha sido complicado de esto ha sido complicado muy bonita o muy bonita la instrumental de fondo de jazz preciosa pero las palabras de double a rashid que me han dejado un poco loco this is an opportunity of a life time that you i hope that we divorce ourselves from this concept that by being unique is anything but you trying to draw the distinction from yourself from what is great qué no entiendo nada soy tonto ayuda por favor que no entiendo nada vamos a olvidar esto vale vamos a olvidar esto no doy para más lo siento no os puedo analizar esta intro pero es que no entiendo la intro no doy para más mi coeficiente intelectual no da para más lo siento vamos allá con fly god jr i'm fly than ever fly than ever so who better to introduce the fly god than me claro esto es diferente 10 veces que hemos lanzado una masterclass para vosotros cuando os vais a dar cuenta que no podéis hacer lo que hacemos nosotros es así es facts esto ha sido muy 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 distinto ha sido una instrumental de trap y realmente ha funcionado no no me lo esperaba ha sido una sorpresa pero ha funcionado y dow boy ha entrado bien aquí pone que la canción fly god jr la ha producido fly god jr en genius este tal fly god jr no tiene ningún porfolio no tiene nada más producido y teniendo en cuenta que la canción también se llama así no descartaría que esto lo haya producido algún familiar o incluso su hijo esto es el conductor esto es el conductor es el conductor increíble eh nada más empezar la canción ya se sabía ya se sabía que esto iba a ser del conductor y en vez de son le ha puesto conductor increíble eh nada más empezar la canción ya se sabía ya se sabía que esto iba a ser del conductor Williams viva nuestro conductor es increíble los loops que hace de verdad que son la definición de hipnotizar estas son las baterías de grinding la siguiente canción es shout outs shout outs no shoot out in soho con asap rocky y stove got cooks esta es una de las colaboraciones que jamás hubiéramos imaginado pero que seguro funcionan a las mil maravillas fendi sabe chompok entráis a poner pichas stow Que loco es Stouffe, empieza su verso diciendo No puedo coger el teléfono ahora, estoy cocinando cocaína, ¿vale? No puedo cogerlo Y la barra de que le preguntan si es hablo o hablou Y dice, I don't know, no lo sé, yo sé de coca, yo sé de valenciaga ¿Eso qué sentido ha tenido, tío? ¿Eso qué sentido ha tenido es hablou o hablou? La siguiente canción es con Blackstar, Yasin Bey y Talib Koh-Eli Peppas, supongo que no tiene nada que ver con Peppa Pig, espero Let's do 23 Chikatís Encont deprived de ti La otra Todo el ámbito Cris Jericho Cris Jericho Cris Jericho Que bueno tío Wes Saipuri Recuerdo Wes Saipuri No sé exactamente en qué canción Pero se la escucha mucho Más mayor ahora Mucho más mayor Se nota en su voz En la forma en la que dice las palabras Habla como una persona Tengo tu casa solo en mi brazo derecho Solo en su brazo derecho Tiene tantas joyas, relojes, etcétera Que podría comprar tu casa La mía la podría comprar un par de veces O más La instrumental ha sido de verdad celestial Increíble, Danny LaFleur Conductor Conductor Los pezones como canicas Como canicas se me han puesto de duros Amdurila smash everybody, broda Stove Lo que faltaba Stove Una prueba más de que Stove está como una auténtica cabra. Está loco, dice que llevaba la cocaína en las rodillas, atado con cinta, como si fuera el hielo de LeBron. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Y el verso de Rome Streets, buenísimo, sigue en racha después de lanzar su grandísimo álbum Kiss the Ring. Si sois fans de Griselda y por lo que sea todavía no lo habéis escuchado, id a echarle un vistazo porque está plagado de producción de Conductor Williams, como esta. Esto es una barbaridad, tío. Esto es una puta barbaridad. Oh, my goodness. Ray Quine. Tiene Ghostface Killah también. Tiene todo Woodshank Clan aquí. ¡Stove! Oh, escogió la cena con Jay-Z. Escogió la cena con Jay-Z West Saigon. Increíble. Dice que lleva un horno de diamante. Horno no precisamente para hacerse una pizza, ¿vale? Sino horno ya sabéis para qué. Y que le cuelga del cuello como Jesús colgaba de la cruz. Pero es que, ¿qué dices, tío? Por favor, se te va la olla. Esta es, sin exagerar, una de las mejores canciones que he escuchado jamás. Increíble. O sea, ¿dónde se ha visto? Buster Rams, Raekwon, Ghostface Killah, West Saigon y Stove en la misma canción. 5 artistas top juntos sobre una instrumental con un loop increíble que encaja súper bien con lo que se está hablando en la canción. Porque hablan sobre amistades fallidas y el loop del sample dice Antes éramos muy buenos amigos, hace mucho tiempo. La instrumental tiene un toque muy evidente de MF Doom. Y esto no lo digo por decir, o sea, se nota mucho. Además, esto no lo he dicho antes, pero en la portada, el hombre que sale en portada, además de llevar un jersey de búfalo de donde es West Saigon, donde son Griselda, lleva una joya gigantesca, un colgante tremendo de MF Doom. Y después de los grandísimos versos de los tres miembros de Wu-Tang Clan, entra West Saigon y empieza a intercambiarse versos con Stove. Ha sido una barbaridad. Ha sido una barbaridad de canción, de verdad. Cinco minutos que se me han pasado como si fueran dos y que ojalá no hubieran acabado nunca. Alucinante esta canción, de verdad. Increíble. La siguiente canción es con Stiggynack, God is Love. God is Love me recuerda al bueno de Speed diciendo God is good, God is great. ¿Dingo? ¿Cuándo es el dingo? Stove, otra vez. Muy guapo este outro con el freestyle, la verdad. Sí. ¡Woooh, LP! ¡Woooh, LP! ¡Woooh, LP! No, no, esto fue otra vez, esto fue otra vez Encendí el fuego, the heat, metí 33, supuestamente gramos, era Alonzo Mourning Su mente, de verdad, está corrompida, está pervertida Pete Rock and the Mac Don't Stop El instrumental ha sido increíble, súper ondulada y preciosa Y por encima, esos sonidos propios como de un arcade, clichéado Hacían que se sintiera mucho más crudo y rompían un poco la monotonía De verdad, ha sido especial Y con esto llegamos a la última canción que se llama Red Death Que no Red Dead, Redemption Como haya una barra de Arthur Morgan, me vengo Oye, oye, que esta mierda son 10 minutos Son 10 minutos de canción ¿Víctor Oladipo? Nunca pensé que Víctor Oladipo se podía usar como un Belbo Barras, barras Esto hubo otra vez No sé a qué se refiere con la mierda de Stan Van Gundy Jeff Van Gundy Oh, barras Conozco el método como Riza Riza, método, method, man Barras Buen verso de Armani Caesar Que de la misma forma que Rome Streets Si todavía no habéis escuchado su último álbum The Leagues 2 Id a hacerlo porque es sensacional Jay Worthy Can't wait, ya lo echaba de menos, tío Echaba de menos el Can't La Nintendo Switch es lo último que me hubiera esperado Que Can't wait the machine hiciera mención, la verdad When we talk finales You can compare us to all of them Avengers and the Infinity War We came back to the future To be the Terminators of the Matrix Ball and the Rings That own the Hunger Games When you just fast and furious And like that We gone We gone Wow, Wes Menuda forma de acabar ¿Quién mejor que DJ Drama para acabar este Hitler vs Her Maze? Diez Estoy leyendo que Red Death es una referencia a Daniel García de AEW Ya sabéis que West Side Gun apareció en AEW en la entrada de Daniel García Rapeando Dr. Birds Fue un momentazo Y es súper especial porque Daniel García es de Buffalo ¿Quién mejor para acabar este álbum y posiblemente esta saga? No sé yo si llegará Llegaremos al 11, al 12, al 13 Yo creo que precisamente lo dejará en 10 Así que ¿Quién mejor para acabar lo que DJ Drama? Aunque sí que es cierto que esto ha sido un poco Ha sido un poco corny Un poco cursi el tema de hacer un chiste con los nombres de diferentes películas Además, juraría que los Avengers en Infinity War perdieron No soy muy de Marvel, ¿vale? Perdóname si estoy diciendo una barbaridad Y bueno, esta canción que han sido 10 minutos No se ha hecho pesada Pero sí que tenías que sentar a escucharla tranquilamente No es una canción que escucharías en cualquier situación Ha habido un verso de todo el mundo Un verso para ti, un verso para ti, un verso para ti, un verso para ti, un verso para ti En ningún momento tampoco es que se haya hecho excesivamente pesada ni nada por el estilo Así que supongo que es que será buena Será una buena instrumental, ¿no? Y sí, los versos de todos han estado realmente bien Y la verdad es que esta canción se siente Siente como, de una forma extraña Se siente familiar Se siente como Esta es la familia de Griselda Aquí nos tienes a todos Dando nuestros versos Y yo creo que el hecho de que el título sea Red Death Que hace referencia a Daniel García Que es de Búfalo Creo que esto pone en evidencia lo que estoy diciendo, ¿no? Esta es nuestra familia Esto es Griselda No solo Griselda Sino que esto es Búfalo Esto somos nosotros Y esa vibración me ha gustado mucho Y me ha gustado mucho el proyecto El álbum Creo que es superior al último que tuvimos A Peace Fly God Creo que queda claro después de esto Que Peace Fly God Es más, bueno, pues una forma de calentar motores Para esto Para esto Peace Fly God me encantó Tiene grandísimos momentos Momentos muy álgidos Pero este yo creo que es mucho más consistente Y está más trabajado Las colaboraciones también son de un nivel altísimo Ya no solo en las actuaciones que sí Sino en los nombres Las canciones con los miembros de Wu Chang Clan Hace una barbaridad Tiene a Isaac Brock Y aquí este se siente como un proyecto Con chicha, con carne Sólido, fuerte, potente Aquí ha ido con todo Ha metido la carne en el asador Wu Sigh Gun Y se nota y se siente Y lo valoro Y lo valoro Que es lo más importante Yo creo que vosotros también lo haréis En Peace Fly God Wu Sigh Gun estaba más en su zona de confort Con los loops de toda la vida Yo creo que aquí, aunque siguen estando Porque al final es él Y coño, funciona tan bien Que no lo cambies Pero sí que es cierto Que no diría que quizás sale de su zona de confort Pero sí que nos encontramos cosas un poco más distintas Y como por ejemplo la primera canción No la intro, sino la siguiente Es algo que jamás habíamos escuchado Wu Sigh Gun por encima Y funciona realmente bien Y yo creo que como conclusión Decir que Que bueno es Wu Sigh Gun A la hora de conducir Junto al conductor Conducir un álbum Que nunca deja de tener esa vibra Nunca deja de sentirse suyo Pese a que no aparezca tanto como El álbum de cualquier otro artista O sea, cuando un rapero lanza un álbum La gran mayoría de las canciones es él Está él, rapea él Y después de eso Están las colaboraciones Aquí Wu Sigh Gun Tiene como un sexto sentido Para saber cuándo Tiene que aparecer Cuándo puede dar el spotlight Cuándo les puede dar el protagonismo A los demás Sin dejar de sentirse un álbum de Wu Sigh Gun Yo creo que eso Muy pocos artistas son capaces de ello Kanye West por ejemplo Demostró que es capaz de hacerlo en Donda Pero no demasiados artistas Se me vienen a la cabeza Que sean capaces de hacer esto Y Wu Sigh Gun lo hace Como nadie Y sí, eso permite que Todos los artistas que aparecen Se luzcan No hay nadie Que haya tenido una actuación mediocre O por debajo de la media Hay algunos que han destacado más Evidentemente Pero todos lo han hecho Súper, súper bien Y creo que en parte Más allá del mérito de cada uno De hacerlo bien En parte es mérito de Wu Sigh Gun De haber producido este álbum Porque es que sí Se siente como un productor En el sentido más cinematográfico En el sentido más de No solo poner la pasta Sino contactar con todo el mundo Y ponerlo todo en su sitio Organizarlo todo Bien Podríamos decir que Wu Sigh Gun Es como DJ Khaled pero bien DJ Khaled pero bien DJ Khaled pero trabajador DJ Khaled currante DJ Khaled que rapea Y que también produce canciones Si has llegado a este punto del vídeo Te encantará Wu Sigh Gun Y lo que voy a decir No te va a servir de nada Pero tengo que decirlo Y es que es cierto que a más de uno Le pueda dificultar la experiencia La voz y la delivery de Wu Sigh Gun Que es muy particular Es muy aguda Y eso pues yo entiendo Que no es para todo el mundo Pero si no es capaz de reconocer Que tiene un oído para instrumentales Y todo esto que he estado tratando también Eres un hater Es que no hay más Eres un hater Te puede gustar más o menos Su estilo Que es muy particular Y yo entiendo que haya A quien no le guste Pero si no respetas a este hombre Tienes un problema Así que si gente Hasta aquí la reacción a este álbum Tan importante Tan especial La décima y posiblemente Última entrega De Hitler works her maze De Wu Sigh Gun No es su último álbum Pero si que quizás Sea el último De esta increíble saga Como siempre Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este proyecto Si ha cumplido Con vuestras expectativas Que pese que a Griselda Lance mucha música De expectativas Siempre siguen altas No como con otros Deja tu like Que me ayuda muchísimo Hace que el canal Siga creciendo más y más aún Suscríbete si todavía no lo estás Y nos vemos en la próxima Un saludo Bro I don't know Who started that Ohio stuff Oh my god I love when TikTok have Or any Any Damn I love when Any social media platform Have running jokes Like the Queen Nigel The Ohio Y'all just blamed stuff On this specific thing For like months At a time for no reason Like who even Who made that joke Bro I don't talk about I open every comment section Only in Only in Only in Ohio Damn I can't talk You must have been Born in Bro I cannot say Ohio You must have been Born in Ohio God damn I just can never talk Right bro I can never talk right You feel what I'm saying bro Only in Ohio Only in Ohio You must be from Ohio I eat food In Ohio I just don't No Oh